En el día de hoy, la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado se trasladó a la provincia de Samaná para dar inicio a la segunda etapa del plan de titulaciones en la provincia. Desde que yo llegué a la Senaduría, el presidente de la República me comentó trabajar en el tema de las titulaciones. Estuvimos trabajando con el director anterior, Meldo Torres, y logramos en esta ocasión otorgar 490 certificados de título. Duarte Méndez, director de dicha comisión, afirmó que el presidente Luis Abinader tiene un compromiso con Samaná y trabajarán para que nadie quede fuera de este programa. Decía a ustedes que anoche me comunicaba con el señor presidente de la República para informarme de esta actividad y me dijo, sí, como lo prometimos hace un tiempo, aunque se nos ha dificultado por las diferentes situaciones, pero hay que seguir avanzando a medida de nuestras posibilidades. Ya la etapa de las promesas de darle los títulos a los que les dé la gana, eso terminó. El presidente Abinader vino a reorganizar, el presidente Abinader vino a por la disposición de normalizar el registro inmobiliario de la República Dominicana. Como ustedes sabrán, ha sido de mi empeño, de mi dedicación, pero sobre todo ha sido un sueño para mí, desde mi llegada a la gobernación, el que tantas comunidades reciban unas respuestas satisfactorias en cuanto a lo que se trate de tu nación. Desde Samaná, para Telenoticias, David Oropesa.